El glaucoma de ángulo cerrado, ¿qué es y cómo se trata? Es grave para la salud. Lo hablamos en este nuevo capítulo. Comenzamos. El glaucoma de ángulo cerrado es el tipo de glaucoma menos común y como su nombre indica es un aumento repentino, agudo, de la presión del ojo, causando muchos problemas en el fondo del mismo, problemas de los que hablaremos más adelante. Pero, ¿a qué se debe este glaucoma? En una persona sana, el ojo produce un líquido que se llama humor acuoso. Este líquido tiene que comenzar un camino desde esta sala a esta otra, pasando por una ventana que se llama la pupila. La pupila es la parte negra que vemos en el ojo. Esa sala se drena por una zona muy concreta del ojo llamada malla trabecular para salir de nuestro ojo y que no se acumule el líquido. Pero, ¿qué pasa en el glaucoma de ángulo cerrado? Esta zona de aquí se cierra o estrecha tanto que el líquido no puede prácticamente salir, aumentando muy rápidamente la cantidad, empujando esta lente de aquí y esta, presionando todo lo que tiene detrás, provocando múltiples problemas en el fondo de nuestro ojo. A diferencia del glaucoma de ángulo abierto que puedes ver pinchando aquí arriba, este glaucoma produce pérdida de visión muy rápida, casi inmediata, y suele ir acompañado de un dolor muy fuerte en el ojo o en los dos ojos si se produce en ambos, también dolor de cabeza, visión borrosa que se ha producido en muy poco tiempo, ojo rojo, una especie también de halos o círculos alrededor de las luces e incluso vómitos. Al ser en la mayoría de casos un proceso muy rápido, si no se actúa de inmediato puede producir ceguera en un periodo muy corto de tiempo. Por lo tanto, ¿cómo se trata? Se tiene que actuar con urgencia, de hecho se considera una emergencia médica y es necesario que el médico trate la patología con medicamentos que disminuyan la presión del ojo. Cirugía láser que permita que se drene el líquido correctamente para que, como hemos dicho antes, no quede atrapado dentro del ojo y, en ciertos casos, además, se llevará a cabo una cirugía más invasiva llamada iriotomía, si es preciso. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si quieres saber cómo ve una persona con glaucoma, pincha en este vídeo y, por supuesto, suscríbete en esta galleta para no perderte más capítulos. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.